¿Qué tal? Muy buenos días. Volvemos con más información del entretenimiento porque Selena Gómez fue vista con Benny Blanco muy enamorada, lastimosamente. Además, la actriz que interpretaba a la mamá de Mary Poppins falleció a los 100 años por muerte natural. Y además tenemos detalles de lo que será el Festival Internacional de Música de Cartagena que arranca a partir de hoy. Entérense a continuación de estas y otras noticias del mundo de la cultura y el entretenimiento. A esta hora de la mañana vamos llegando al final de Río Bogotá, pero antes tenemos detalles sobre la nueva edición, la edición número 81 de los premios Globo de Oro que premian lo mejor, valga la redundancia, del cine y la televisión estadounidense. Entérense de todos los detalles y su cambio de administración. Reyes ya no va a viajar, pues quédese en la capital, pero aproveche los planes de escape que están disponibles totalmente gratis para que usted pueda disfrutar en compañía de su familia. Esta es la agenda.